¿Qué es la Asamblea Legislativa? Las redes de mujeres rurales, la Alianza de Mujeres y Mesoamericanas en Resistencia, representantes del Frente Nacional contra la Piña y de otras organizaciones que se hicieron presentes para decirle a las diputadas y a los diputados que es importante que se apruebe la agenda hídrica, que son los proyectos de ley que están acá en la Asamblea Legislativa ya desde hace varios años. La situación del agua a nosotros se nos complica en el año 2011 a finales de septiembre cuando se nos dice que el pozo que abastece nuestra comunidad está contaminada con arsénico. Los acueductos comunales son la principal fuente de abastecimiento de nuestras comunidades. Las comunidades hemos tenido que defender el agua históricamente en la zona y dolorosamente sentimos que el Estado costarricense nos ha abandonado. El agua en tanto recurso vital ha sido planteado es un derecho humano, pero ¿qué quiere decir eso? Porque en nuestro país se cacarea mucho la relación y el respeto a los derechos humanos y a veces resulta un saludo a la bandera. Tener acceso en realidad al agua limpia en cantidad suficiente para las necesidades humanas, así de amplio y referido a las condiciones y a las necesidades distintas que tienen las diversas comunidades.